Hola chicos, bienvenidos a mi canal una vez más Y el invitado especial es hasta aquí, Pablis Y como os contamos en el vídeo hace unos meses Si yo he llegado a los 400.000 y Pablo a los 50.000 Os íbamos a explicar el significado de el hashtag CTICN Así que ha llegado el momento porque Pablo tiene 54.000 seguidores Y yo 401.000 seguidores, que por cierto, mil gracias Entonces nada, ha llegado el momento, os avisamos que es un poco tontería O sea, para nosotros tiene un significado, pero vais a decir ¿Qué puta mierda es esta? Pero bueno, es lo que hay, se ha creado una expectativa Porque como nunca lo hemos dicho, se ha creado una expectativa que no pretendíamos Pero, para que os queréis hasta el final, os lo vamos a decir en un momento sorpresa Para que no sepáis Hay muchos seguidores nuevos que me habéis preguntado muchas preguntas Que ya respondimos en el vídeo anterior, que os lo dejo por aquí O Luis os lo deja por donde sea Así que he intentado coger las preguntas más actualizadas y más recientes Vamos a empezar, creo que son unas 20 preguntas o así Y vamos a intentarlo un poquito a menos para que no os sea muy agudo A ver, ¿qué es lo mejor de vivir juntos? Para mí, ya te lo digo siempre, todas las mañanas Levantarme contigo, todas las mañanas Para mí, el mejor momento es cuando, como Pablo se suele levantar antes para ir a trabajar Y cuando me viene a dar un beso cuando subáis Que por cierto, este de mañana no me lo has dado Sí, te lo he dado No, lo que pasa es que estabas... Te has levantado, te has levantado No, que te lo he dado, que te lo ha dado solo que estabas mirando para acá Pero estabas inconsciente, que no te has dado ni cuenta ni cuando has abierto la puerta Porque siempre te das cuenta Bueno, pues siempre me doy cuenta, pero hoy no me lo he dado cuenta Porque estaba muerta, porque como llevo en plan, como tres días viajando Pues se me ha ido ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? ¿Sabes lo que pasa? Que hemos empezado a grabar, se me ha preguntado y ha dicho Un año y dos meses No, cuatro Cuatro meses Y no, llevamos un año y siete meses ¿Qué es lo que odiáis del uno del otro? A ver, no odiamos nada, pero obviamente hay cosas que a mí me ponen nerviosas de palo Y cosas que a palo me ponen nervioso A mí lo que me pone... Bueno, hay varias cosas que me ponen nerviosa Una de ellas es que es demasiado, pero demasiado organizador Y ordenador Si tenemos mucha, mucha prisa Él tarda un huevo en arreglarse más que yo Porque tiene que dejar todo estiradito en la cama Y que haya el calcetín, que todo esté perfecto Y digo, tenemos prisa, así que... Corre Y otra de las cosas es que está así todo el día Y no puedes portar los ruiditos Eso también le pasa a mis amigos, no lo aguantan Pero es lo que hay Lo que ha dicho es que tardo más en arreglarme Es mentira Lo que pasa es que yo cuando me arreglo Luego dejo todo muy bien Lo intento dejar todo como estaba recogido Ya está, para evitarme luego cuando llegue por la noche cansado Tiene que recogerlo Pero María no lo hace María lo va haciendo Hay cosas que se le van a olvidar, ¿no? Entonces llega y luego se encuentra con la sorpresita Y tiene que recogerlo No es por su culpa, sino por la mía o por la suya Pero si vamos juntos siempre vamos tarde ¿Quién cocina más? No, a ver, o sea, vamos a explicar Vale, entonces No Vale, si quieres reconocer que sí que cocina más No, no, eso es lo que responde tú Me has respondido tú antes Desde que llevamos viviendo aquí Es verdad que María ha cocinado algo Algo Un día me hizo un tartar de salmón Claro, por lo menos yo hago un tartar de salmón Me hace tortillas, ¿sabes? Bueno, no Yo hago pollo Hago pescado Y luego lo que más Lo que normalmente hago Es una tortita francesa Una pechuga de pollo Obviamente Pero Yo le he hecho pollito al limón Y el pescado Ya, no digas eh Porque ya está Y María me ha echado su un tartar Pero vamos Que tenemos un nuevo propósito este año Que es comer más en casa Y dejar de ir a tantos sitios Para comer mejor Sí Vale, mejor recuerdo juntos ¿Empiezas tú o empiezo yo? Tú Claro, lo que parece que es lo que contesté yo Para luego a ver si a él se le ocurre algo No, es que se que he hecho tantos recuerdos Estos apuntos aquí Aquí están en este cajón A ver si son tantos que se me olvidan Vale, el mejor recuerdo juntos Yo creo que para mí nunca se me va a olvidar Que el día que nos conocimos en Santander Que todavía no hablamos nada Pero no sé Me gustó mucho y me sentí muy cómoda Y es cuando a lo mejor me di cuenta de que me gustaba Es cuando estábamos en la playa Hablando, viendo surfear a mi primo Y a tu amigo Juan Y que luego cuando te estuviste a mí me diste un abrazo Que nunca me había dado antes ¡Qué casualidad! Pues es el mismo De los mejores momentos De verdad que son muchos Pero yo uno que no se me olvidaba nunca Es el día que la primera vez que quede contigo Para ir a cenar Que te recogí en la esquina del Nuba Y cuando llegué en el semáforo ahí La vi Ahí que estaba chumbo Y muy nerviosos estábamos Esta es obvia ¿Quién es más desordenada? O desordenado A ver, que lo piense Vale, pero Dí la verdad Hemos mejorado bastante viniendo de ir sola O sea, mi casa era mucho más Sí, sí Ha mejorado muchísimo También ayuda a que tienen muchísimo más espacio Pero ha mejorado muchísimo Vale, pero una cosa me dice la otra Sí, sí, sí No me dices los méritos Totalmente ¿Hemos cortado alguna vez? No Nunca Nunca hemos cortado Nunca hemos tenido una bronca gigante de ir a salir ¿Quién lleva los gastos de la casa? Hagamos todo a mes O sea, la casa a medias La compra a mes O sea, todos los gastos a medias Tenemos una cuenta conjunta Donde cada mes pues pasamos un dinero Y de ahí ese dinero va para el alquiler de la casa Que por cierto es alquilada Que me lo estoy preguntando un montón Y va para pues compras Y todos los gastos pues que tenemos más o menos Y luego en plan cenas y tal Pues de repente un día paga Pablo O otro día paga O sea, un día pagado los dos O otro día Siempre pagamos los dos juntos Pero... Sí, o sea, no un día paga ella y otro día yo Si lo que haces paga ella y otro día pago yo O sea, como salga Como salga Que sea más rápido sacar la cartera ¿Os peleáis mucho? Tenemos como dice nuestro amigo Javi El de Wai Tenemos micro enfados Entonces los enfados duran a lo mejor tres minutos Pero son enfados en plan No sé, como... Absurdos Absurdos Entonces Javi dice que tenemos micro enfados Entonces si estás un día con nosotros Te darías cuenta que tenemos como micro enfados Porque tenemos un carácter muy fuerte los dos Pero a la vez somos reconocidos Entonces se nos explica No me tiene que pedir perdón O yo no le tengo que pedir perdón a él Porque se nos olvida en un segundo Y ya está Como no es nada grave Si tuviéramos un hijo o una hija Que Pablo elija el nombre de la chica y yo del niño O sea, tú eres de la niña y yo del niño Yo lo llamaría o Martina o Manuela ¡Sí! Muy bien, Gordi, me encanta Y yo, si tuviera mi hijo... Es más difícil, ¿eh? Yo creo que lo llamaría... Íñigo me gusta mucho Y Martín Pero si hay una Martina ya, pues vale Bueno, ponemos Manuela y Martín ¿Cuándo supiste que estabais enamorados el uno del otro? Que no ha llegado un día Y dices, vale, hoy estoy enamorada, ¿sabes? No sé, es un poco... Eso va pasando Te vas conociendo y te vas enamorando ¿Estás enamorado? Yo muchísimo De aquí a la luna Pues yo de aquí a la luna y de vuelta ¡Oh, oh, oh! ¿Quién es más orgulloso? Pablo Antes no era tan orgulloso Ahora ya es más orgulloso Men... O sea, no es nada orgulloso Pero si tuviéramos que elegir A él le cuesta un poquito más Y a mí menos No es que me cueste más Es que... María, muchas veces A lo mejor discutimos o algo Me dice lo que tendría que decir En plan... Claro, si me hubiese dicho esto Digo, ya, pero si creo que no tienes razón O no pienso igual que tú No te lo voy a decir Para que te quedes tranquila Yo te diré lo que yo pienso ¿Te gustará más o menos? Pero yo te diré Entonces, cuando pasa eso Los enfados Que no duran dos, tres minutos Durán cinco o seis Esta me ha encantado Y a Pablo lo odias Pero bueno ¿Te imaginas cómo va a ser? Cabe la pregunta ¿Cuál sería el primer apellido De vuestros hijos? ¿Pombo o castellano? Castellano sin ninguna duda ¿Pombo sin ninguna duda? No Es un argumento Que siempre tenemos Siempre, siempre, siempre Yo quiero que mis hijos Tengan el apellido Pomo antes que el castellano ¿Por qué? Porque ya ha cambiado la ley Hace unos años Y ya se puede poner Sin tener que hacer papeles Ni nada El apellido de la mujer Antes que el del hombre Yo soy... Somos tres hermanas Y si no pongo el pombo antes Pues desaparece ese apellido Pero no me vas a aparecer por mi lado Claro Pero ellos son tres hermanos Y pues... Pues sí Esto es un tema Que cuando lo hablamos Discutimos Así que... Va a ser castellano pombo Pasamos de pregunta No, va a ser pombo castellano Y como voy a ser yo La que le lleve a los niños A la profesora Le diré Que en la lista pongan pombo castellano Para que ellos desde pequeños Ah, bueno La lista de colegio Me da igual Con el DNI, ¿no? Vale, me da igual Con tal de que todo el mundo Sepa que es pombo castellano Vale, una pregunta Que ha sido la más preguntada Ever 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 ¿Tenemos pensado casarnos? A ver Obviamente Si estamos juntos Es porque queremos casarnos Obviamente Porque si no para eso No estamos juntos ¿No? Si no vemos ningún futuro juntos Pues no estaríamos Pero no hay ni fecha Ni nada Porque parece que todo el mundo Bueno Como que todo el mundo se cree Que ya me lo ha pedido Porque muchas preguntas Me decían ¿Cuándo es la fecha de la boda? ¿Cuándo tal? No me lo ha pedido Y yo sin que me lo pidan No lo voy a decir que sí Así que... Vale Esto es como una especie De mini reto Pensar una fruta Miraros Y a la detrás Decís ¿Qué fruta estáis pensando? A ver si coincidimos ¿Vale? Una Dos Y tres ¡Naranja! ¡Jo! Tendría que haber dicho Naranja Si es una y favorita Claro Es que eres invencible Siempre te pides Si en camino Naranja ¿Cuál es el próximo viaje juntos? Cancún Yeah Con Wally Con Wally Y que ella Las que se van a Miami Con dos amigas suyas Y me ha dejado aquí He querido ir Y me ha dicho que no Que solo con una amiga No, no mientas No mientas No mientas No mientas El timo de despedida de solteros pronto Y dije Pues yo me voy con María Y dijo Pues nada Pues me voy con María Y con Natalia Y Pablo no me sigue No, porque María Fernández Rubíes Se casa ya Y he dicho Pues mira Aceleramos su despedida de soltera En Miami ¿Cuál es el lado de la cama de cada uno? El mío es el izquierdo Y el izquierdo Manías más extrañas que tengáis Que Pablo diga las tuyas Y que María diga las De Pablo María tiene una manía De que se termina por ejemplo Un paquete de galletas Pero es que eso es mentira Y deja El paquete vacío Y yo voy a comer Y me hace un placerímetro Porque voy a coger una galletita Espera un momento Explícale que es un placerímetro Espera Lo explico mejor El placerímetro es cuando te gusta O mucho, mucho, mucho O sea por ejemplo O que te apetece mucho, mucho, mucho Que apetece muchísimo Un solomillo Entonces dice Pablo Ah la que pedazo de solomillo Y te vas a cata Y no hay solomillo Entonces ese es el placerímetro Eso mismo Entonces pues Pablo dice Que yo dejo El cartón de las cosas vacías Y eso es mentira Ayer por la noche Se ir más lejos Pero es que Y le dice mira Ah pues no me doy cuenta Ah pues no Pues igual Manía Te aseguro que no es mi manía Eso no es una manía Las manías de Pablo Es ir cerrando todas las puertas Por las que va pasando No me expliques por qué Pero antes de salir de casa Cierra absolutamente Todas las puertas de la casa O sea Baños Puertas Armadas O sea Todo 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 El plan perfecto Para dos A ver si ir a cenar Y luego ir a tomar algo Pero un domingo Pues me apetece estar Ir a desayunar Por ahí Rico Luego comer Y luego estar Viendo series en casa Para mí El plan perfecto De un viernes Es Eso Salir a cenar O juntos O con amigos Y salir De fiesta O sea No va a estar muy tarde Pero María es más fiestera que yo ¿Cómo os tenéis guardados en Whatsapp? Yo le tengo guardado como Palis Y corazón morado Yo Te tengo como Mary Exclamación 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 Corazón rojo Y tres vaquitas Ya ha llegado el gran momento Entre todos Estabais esperando Y es el de ¿Qué significa CT? Y CN Vale Es una tontería Para dejar el móvil Porque es el momento más importante Para nosotros Tiene un significado muy bonito Y por eso siempre lo poníamos Bueno Por eso siempre lo poníamos en las fotos De hecho Y significa Con todo Y con nada Y con nada A ver Explica por qué Un día que fuimos a cenar En el ascensor Me preguntó María Que si yo la quería Me dijiste Por supuesto Con todo lo bueno Y con todo No Con todo lo malo Y con todo lo bueno Dije Y dije Con todo y con nada Y me dijo Con todo y con nada Entonces pues Fue así Como se creó El famoso Hashtag CT y CN Nada Espero que Es que os parezca bonito Porque a nosotros Nos parece muy bonito Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Que ya sé que os gusta muchísimo Que Palis esté aquí En el canal Con nosotros Así que Intentad convencerle Para que esté más tiempo Aquí sentadito No muestra Suscribiros Aquí abajo Que no os cuesta nada Es aquí Es un click Solo un click Y ya está Y no cuesta dinero Y si os ha gustado Pues nada Dadle a like Y si no os ha gustado No deis a dislike Porque es tontería Porque Para que vamos No aporta nada No aporta nada Y ya por último Deciros que Estamos muy muy agradecidos Por todo siempre Vuestro apoyo Por lo mucho que nos queréis Porque cada vez Que salimos a la calle Y os acercáis a nosotros Nos encanta Y estamos encantada De veros A todos Y por cierto Que me acaba de escribir Un amigo de Pablo Por Whatsapp Para que le conteste A una pregunta Que nos ha hecho una foto Y me ha dicho Por favor Asegúrate De que esta pregunta La contestaba Y ahora me pregunta ¿Cómo le llaman a Pablo En el grupo de Whatsapp De sus amigos? Que yo no tengo ni idea Pero Me llaman de muchas maneras Pero seguramente ¿Cuál es? Que esto creo que es el inventado No sé si fue Adrián Sí, es el más tonto del grupo Evo Morales Por el pelo Bueno chicos Que os queremos mucho Y hasta Hasta el próximo jueves ¡Gracias!